Hay un loco por ahí que se llama huampo Hay un loco por ahí que se llama huampo Ese loco es medio loco o si no, no fuera loco No le gustan las jevitas ni tampoco el vacilo Yo no sé, yo no sé, ay que loco es huampo Eh, huampo, le gusta comer jabón Ay, que loco es huampo Y mene, 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 mira que bonito Que no le gusta el vacilón Eh, huampo, le gusta comer jabón Ay, que loco es lo que le pasa, huampo Que no le gusta gozar a gojón Eh, huampo, le gusta comer jabón ¡Ay, qué loco! Tiene ese loquito que parece bobito, que no le gusta gozar los pollitos ¡Qué guapo! Le gusta comer jabón ¡Ay, qué loco! ¡Qué guapo! Le gusta comer jabón ¡Ay, qué loco! ¡Qué guapo! Le gusta comer jabón ¡Ay, qué loco! ¡Qué guapo! Le gusta comer jabón ¡Ay, qué loco! Que robo, te gusta comer rabo, ay que loco Que robo, te gusta comer rabo, ay que loco Que robo, te gusta comer rabo, ay que loco